¿Qué es la necesidad de capacitación que tienen los agentes de seguridad de la provincia ante las medidas sanitarias para el transporte de los equinos? Que por ahí es el eje temático de esta conferencia. Son ellos los agentes encargados de regular esto y es necesario que tengan un conocimiento acabado de la situación sanitaria de los animales que están transportándose, desde el equino propiamente dicho y también en el medio en el cual se transporta, llámese trailer. La idea es que todo el mundo tenga un acabado de conocimiento de la situación sanitaria y cómo se lo tiene que manejar. De esto los veterinarios solos no lo podrían hacer, los agentes de SENASA tampoco solos lo podrían hacer y los policías sin el conocimiento tampoco lo podrían hacer. Entonces el trabajo mancomunado de las tres instituciones creo que es fundamental y la única forma. Este es el punto inicial que surgió de una reunión que tuvimos hace dos meses con los productores más destacados de la industria equina y el punto de sanidad fue el punto número uno. Y queremos hacernos fuerte y nos pareció muy importante empezar a trabajar con la policía, que es como quien diría un filtro general que tenemos todos en nuestra provincia. Hay mucha información que no se conoce y particularmente es importante que la conozcan las fuerzas de seguridad que están hoy en las rutas porque ellos son los que están a diario y pueden ver lo que pasa. Bueno, y nos solicitaron un poco de información en cuanto a lo que es la sanidad, requerimientos de equinos para el movimiento y cómo debe transitar un equino por la vía pública para que ellos puedan determinar en su accionar a ver si se están haciendo correctamente las cosas o no. Al trasladar un equino una persona lo puede hacer de dos maneras, a través del DTE, que es un documento para el tránsito de animales, que se gestiona en la oficina local de Senasa, más cercana, en la de su jurisdicción, o con una libreta sanitaria equina. Que es la que tenemos en estos momentos aquí, ¿no? Exactamente, esto es una libreta sanitaria equina. El propietario puede optar por esto, en el cual registra a su animal, y con este documento no le hace falta gestionar el DTE que yo te contaba, sino que simplemente teniendo la sanidad al día, puede transitar. La única vacunación obligatoria que hoy Senasa pide es la de influenza equina, que tiene una vigencia de 90 días, según las vacunas que están entrando al país en este momento, y un test negativo de anemia infecciosa equina, que tiene una validez de 60 días. Esto de las charlas con la gente de seguridad, que no se hace habitualmente, que hemos empezado a hacerlo ahora. Por lo tanto, hay muchos detalles que por ahí no conocen, y esto en realidad no es que les haya dado a lo mejor la información absoluta, sino que es una manera de empezar a hablar el mismo idioma, y empezar a tener este tipo de reuniones, para que ellos puedan profundizarlo luego en su Senasa local. Esto fue solo una base, si bien está prácticamente todo, es una base para que ellos puedan buscarla en internet, seguir profundizando o consultarlo con su Senasa local, para llevar a cabo las acciones futuras.